Estamos poniendo un nuevo plazo que es el 2 de marzo. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que queda un millón de personas a las cuales no le hemos podido llegar. O no llegamos o no llegaron ellos. Si uno ve el espectáculo hoy de Plaza de Mayo, no nos gusta que haya tanta gente que viene de lugares muy humildes y viene a Plaza de Mayo porque quizá asustada porque va a cambiar algo. La primera cosa que decimos es, este es un sistema de inclusión, no es un sistema de exclusión. Entonces queremos incluir. Estamos aumentando el plazo para incluir. A partir del 2, el que no tenga la tarjeta va a pagar por esa tarjeta, sube por el plástico, por lo que cuesta el plástico, que al Estado argentino le cuesta, le cuesta un valor, que hoy está en un dólar 10 más gastos de distribución, pero que ese valor es el valor que actualizado lo pondremos en el momento oportuno. Recordemos que cuando uno pierde una tarjeta, no pierde el dinero que tiene adentro. Como esto es un sistema inteligente, cada ciudadano tiene una cuenta. Entonces el dinero ese está en una cuenta personal. Cuando pierde la tarjeta, hace la denuncia, se le da una tarjeta nueva que acredita el valor que tenía la tarjeta. Ustedes ven que hay hasta manejo y control económico estricto de todo lo que pasa en este sistema, control incluso de organismos públicos como la AGM, la CIGEN, el Banco Central, la CNRT, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, ante toda una confusión que hubo que íbamos a usar esto para seguir personas. Nosotros estamos usando esto para controlar el transporte, para saber cómo funcionan nuestros colectivos, nuestros trenes y el subte, no para ver qué hace fulano o mengano a tal hora. Pero por eso quisimos ponerlo como parte del organismo de control. Y los transportistas, que también están incorporados como mecanismo de control. Este sistema es un sistema inteligente que permite que todos los días podamos procesar 12 millones de transacciones de colectivo, de tren y de subte. Y que nos va a permitir a su vez prestarle servicio a todo el país, porque queremos que el subte se extienda a todo el país. Con lo cual, desde este lugar, que es público, que lo tiene el Banco de la Nación Argentina, la Nación Servicios Social Anónima, va a poder prestar ese servicio. Voy a desmentir algún diario que hablaba de que va a haber un tarifazo o cosas por el estilo. Vuelvo a repetir. Este es un sistema en el cual queremos incluir a todos. Nadie que quiera que no se le retire el subsidio, no se le va a retirar. O sea, es una tarjeta que se le entrega a todos. Todas las personas que tengan tarjeta van a tener el mismo valor que tenemos hoy en el boleto común, el de colectivo y el de tren. Las personas que por alguna razón particular o por alguna razón especial no quieran tener su tarjeta SUBE, van a pagar una tarifa plena. Esa tarifa es la conjunción entre el valor que hoy se paga y el subsidio que paga cada servicio. Dos días antes del 2 de marzo, nosotros vamos a dar el valor de cada medio. Pero, vuelvo a repetir, no es un aumento de tarifas. Nosotros no estamos aumentando la tarifa. No va a haber aumento de tarifa.